Si usted quiere también, que aquí no estamos por cogerle eso a nadie, si no hablo con Aymen también. Cállese usted ahí atrás, con la vaca esa. Dios me dé, las estrellas brillarán, para yo hablar de este tema. Las estrellas brillarán, después de terminar este video, Dios me dé, quiere vivir. Ahora, el merenguero, muy bueno, este merenguero, Dios me dé, del grupo mío. ¡Echo! ¡Echo es el grupo mío! ¿Considera que Ozuna y Omega no son cantantes? ¿Y qué son? ¿Y qué son ellos? Tiene que ponerle el nombre de una vez, si tú se lo quitaste. ¿Son qué? El merenguero Dios me desnuñe, manifestó que el merengue llegó a la para, grabado por los artistas Ozuna y Omega, está muy mal cantado, y esto porque a su juicio no son cantantes ninguno de los dos. Ese merengue está fuera de tono y de todo, expresó el artista durante una entrevista del programa Parranda Radio Show Dominicana, FM, y añadió que un cantante de verdad no haría una grabación de esa naturaleza. Consideró que para ser cantante hay que nacer con talento y cultivarlo en el camino, estudiando algún instrumento. Explicó que lo que hace Omega el fuerte de la asa no es merengue, y que colocaron de calle para que cayera en ese renglón. Sin embargo, les reconoció que ellos han levantado el género. ¿Por qué está contradiciéndose también? Se canta y se llora. Lo que estaba de capa caída, el merengue de calle, el merengue de calle, en los términos de Diome, de verdad que lo iniciaron, que lo iniciaron pochi familia. Oye lo que pasa con Diome de, oye lo que pasa con Diome de, y lo que pasa en todo tipo de profesión. Lo que pasa es que de fotos de Diome de, oye, no, no lo maltraten. Porque tiene cara de locos mucho. Ponme la canción de, mira, Diome de es músico, Diome de es trompetista, entonces tú dio música. Todo el que estudió música, y es músico, cuando ve el éxito de alguien que no es músico, se aflige. ¿No entiendes? Y vienen estos comentarios. Porque Dios me dio una leyenda del merengue. No, y que vino demasiado duro. Y que vino de la mano de Dios, de Dios interior. Del equipo. Oye. ¿No entiendes? Entonces, Omega no he estudiado música nunca, ni canto. ¿No entiendes? Pero ha tenido el éxito. Lo que los merengueros no han podido lograr. Por eso es que ellos dicen, sube el merenguito lindo. El chombo es un tema delicado, porque es que hay mucha gente que no va a entender. A mí me gusta mucho ver al chombo. El chombo, que explica muchas cosas, que la gente no entiende. El chombo sabe de música. Y sabe que género mezclado y subgénero son cosas diferentes. ¿Tú me entiendes? Por ejemplo, mira, escucha ese ritmo de música, ok. Pero este ritmo de música que trajo un mujer, que es un ritmo diferente. ¿Tú me entiendes? Un subgénero. ¿Tú me entiendes? Entonces, quizás esos artistas que se quedan en el pasado con el mismo ritmo de música, la vaina a lo maco, como decías. ¿Tú me entiendes? Entonces, no aceptan que un subgénero haya revolucionado lo que es la música. Y haya tenido el éxito que tiene. Y otra cosa, él dice que la música suena de que recuerden que ese tema fue grabado en vivo. O sea, fue un tema en vivo. Pero escuche, y eso fue en Chercha. Y en Chercha, o sea, fue algo en vivo. Que ellos lo grabaron en vivo, ni materializaron en nada. ¿Sóbre eso le está hablando? No, no, no. Las aguinhoñas tienen problemas. No, no, la Lidón ya prohibió esa checha de con la bailarina, entonces, con las quejas. No, 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 no contraten a nosotros para bailar. Ahí yo bailo, un chequecito, una baja. Pero le pagan ellos y pillo por ir a chimiar al estadio, pero bueno.